En adultos posiblemente es preferible, pero preferible es ninguno de los dos. Mito. Siempre, mito. Es un mito, pero sería deseable. Sería deseable, si puedes ser feliz sin consumirlos, sería mucho más feliz si viviría muchos años y vería a su familia y a sus hijos, y eso le daría más felicidad que esos chocolates. Mito. Es un mito porque aún diagnosticando tarde, uno podría hacer muchas cosas. Ahora, es verdad que el diagnóstico tardío y el descontrol son la principal causa de que hayan complicaciones, entre ellas las amputaciones. La principal causa de amputaciones en México es la diabetes. La diabetes tiene un componente genético, pero es sobre todo la respuesta a un estilo de vida combinado con la genética. Entonces yo diría puramente genética, pues este, solo un porcentaje muy pequeño. ¿Verdad? Es verdad. Este, una opción. O sea, que hay un pequeño, este, porción de la población con sobrepeso que no baja con nada y a veces les ayuda. Y este, pues como yo te mencionaba al principio de la entrevista, mi papá desde los 70 se dedica a obesidad. Nosotros, mi familia tiene clínicas de obesidad y yo estudio la obesidad a nivel poblacional. Y este, mucha gente nada más con que se compre un libro, se va a una librería, compra un libro de dietas y ya con eso bajan. Otros, los chavos, pues este, ya tienes mucha obesidad. O sea, sí, empiezan a correr y en dos meses ya, ya están en peso. Bueno, así como hay esos casos tan fáciles, hay casos que intentan todo y no bajan. Y llegan de repente con un doctor, les manda un fármaco que ayuda a bajar de peso. Empiezan a lograr entender eso, empiezan a comer menos, se motivan mucho, empiezan a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Luego llegan a peso normal, luego ya comprenden cómo mantenerlo. Y luego van suspendiendo el fármaco, pero siguen manteniendo el modelo. Y es un éxito para ellos. Entonces, también hay muchos casos, hay que reconocer que no todo mundo tiene que estar en el mismo patrón. Hay soluciones para distintos tipos de personas. También es cierto que hay personas que el fármaco no les funciona. O no se sienten bien, bueno, pues entonces no se hace. O hay personas que no les gusta leer y entonces el libro no les funciona, ok. Hay personas que no les gusta el nutriólogo porque les echa mucho choro. Y hay personas que no les gusta el doctor porque dicen, es que no me explica nada. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Uno tiene que encontrarla, es problema también de que la persona sea muy proactiva y busque qué es lo que le va a funcionar. Sí, somos lo que comemos. Es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!